La Fundación Telefónica ha presentado un vídeo musical de lucha contra el cáncer infantil enmarcado en el proyecto Lidia. El objetivo es lograr que mil socios apoyen a través de pequeñas aportaciones un ensayo sobre lucemia aguda en niños sin alternativas de tratamiento. Este vídeo que ha contado con la colaboración del actor Jorge Sanz está inspirado en la vida de Lidia, una pequeña de seis años fallecida por esta misma enfermedad y un cuento que la propia niña relataba a su familia para dar ánimos en su plena lucha contra el cáncer. El que esté leyendo este cuento verá que es un cuento un poco triste, pero que no se pongan tristes porque al final va a ser alegre. Los creadores de este proyecto han aclarado que la intención es relatar la historia en positivo con el fin de lograr los medios necesarios para evitar que esta enfermedad acabe con más vidas de niños en el futuro. Que llegara el mensaje. El mensaje es que todos juntos, todos aportando, podemos vencer al logro del cáncer. Los padres de la pequeña están muy contentos al ver que la lucha de Lidia continúa. Que este proyecto ojalá que valga de mucho y pueda salvar a muchos niños. La investigación de la enfermedad tendrá una duración de tres años y un presupuesto total de 360.000 euros en beneficio de la Fundación Cris Contra el Cáncer. Y colorín, colorécte, por la chimenea, pero un cohete. ¿Te ha gustado el lucha? Sí.